Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión El Catador DJ Joy Aquí estamos una vez más Bachata, solo bachata, volumen 2 Es el Catador 120 minutos de bachata con DJ Joy Solo, ¡vámonos! El Combo de los 15 Yo no he perdido la esperanza nunca de llegar hasta tu corazón Y de escucharte decir que me amas, que yo soy tu única ilusión Ese día me vestiré de orgullo y escribiré la fecha en un papel Buscar a un Padre que nos bendiga, que nos libre de todo padecer Dale, Oscar, súbanos, súbanos Ay, amor Ay, amor Si supieras que te amo Ay, amor Que me he soñado entre tus brazos Ay, amor Que, que Dame una oportunidad Yo no sé ¿Qué voy a hacer sin tu querer? No me importa que la gente diga Que como un loco ando detrás de ti Lo que importa es que te amo tanto Que sin ti ya no puedo vivir Vámonos, que esto es en vivo Eres tú Lluvia tierna en primavera Eres tú Florecita de azucena Yo no sé ¿Qué voy a hacer sin tu querer? DJ Joy Llegó el tuyo Anthony No le bajes, catador Que no En las llanuras y mesetas de tu piel yo fui Escalando como alpinista arriesgado hasta ti Explorando tu geografía de principio a fin En zonas más íntimas de tu cuerpo descubrí Y pude hallar en ti un rayito de sol Que hace mucho tiempo no entraba en mi habitación Por tu entrega y tu pureza te confieso Que toda mi vida completa nunca hice el amor Que las pasiones y aventuras que yo un día viví Complementaron en sexo y no más ni ahí No soy digno de ser yo que tu inocencia arrancó Y se ha llevado en su bolsillo tu amor Tú las recuerdas la primera vez, las recuerdas Mi primera vez, si eres gordo por amor mi corazón Que entrega todo sin dudas ni condición Y estar contigo es su propia decisión Mi primera vez, llego el amor y no el sexo una mujer Con inefables sentimientos de placer Y sensaciones que antes no experimenté Mi primera vez, que me enamoré Que hice el amor y así me entregué Sincero y tan fiel Síguelo catador, síguelo ¿Qué fue lo que me diste de beber? Que solo tengo sed, pero de verte Que tarde tú me hiciste, comprendes Que es mejor no nacer que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente cuando te dejan solo Y el mundo con su oro es suficiente Abrí de par en par mi corazón Por si algún día el amor volvió a mi puerto Pero tan solo regresó el dolor Y me clavó su arpón en carne y hueso Un timpano de hielo, se volvió el corazón Y fue mi salvación esta salida ¡Dale hombre! Descubrí la receta de los antiguos médicos En vez de medicina lleve veneno Mezcla de hidro de vino y algo muy peligroso Dos onzas de azafrán, clavo y canela y polvo Lo puse a fuego lento, a vallo de María Lo tomé por tres días y casi me vuelvo loco Y fue lo que me diste a beber, amor Que solo tengo sed de ti Si tanto te complace verme sin fin Aquí están mis manos Clávame los clavos, pero vuelve a mí Dame una más clásica, catador, más clásica Voy, 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 voy Voy, 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 súbalo, 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 súbalo Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola ¡Pachatica! Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo Mi amor, espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido Verás que no te olvido Por lejos que yo esté Esta noche recordamos ¡Ay, sí! No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ya me despediré ¡Desténgalo, desténgalo! No tengo valor No tengo valor Para irme ahora No sé qué voy a hacer Se me pasan las horas Aquí sufriendo Por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola Ay mi amor, siempre te voy a recordar Que no importa la distancia Síguelo Recuerdo las noches que siempre pasaste conmigo amor Decías que siempre quería vivir a mi lado Promesas que solo quedan clavadas para siempre en mi alma Haciendo el amor me decías que me querías Me hacías creer que era cierto, que tú me sentías por mí Mujer, tú me estabas fingiendo Mujer, tú no tienes sentimientos Y lloraré Porque siempre fingiste en mí El amor que anhelabas Para siempre Ser feliz Síguelo Y lloraré Porque siempre fingiste en mí Ay me gusta El amor que anhelabas Para siempre Ser feliz Rufino Soto Achelín Almanzar Dímelo, Eduard Wilkin Súbelo Súbelo Síguelo Si yo pudiera volar Ya estaría contigo Pero muchacha Hoy me doy cuenta que no puedo vivir Sin tu amor Novia mía Espérame Días que vienen y van Esperando mi regreso No te preocupes que los años pasarán Y volveré Y saber Volveré Ayer me puse a llorar Me puse a llorar por ti Cuando leía tu carta Mujer ¿Qué tú dices, hombre? Y me decía cansada de esperar Hoy me encuentro Y no sé Qué voy a hacer Espérame Ey Porque yo volveré Baby Tarde o temprano Allí estaré Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero ¡Bálvaro! Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Que no puedo vivir sin ti Saludito para mi gente de España La gente fuerte de Europa Así que solo para José de la Rosa También para Carla Dímelo Katherine Anny También para Nereida Que comparte con nosotros Bachata, solo bachata Volumen 2 Con el cantador DJ Joy Saludos Seguimos activos Me están pidiendo a Zacarías Vámonos con Zacarías Unas cuantas de Zacarías Súbalo 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 No le bajes, catador ¡Ay, no! DJ Dile 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 Dime que no hay nada Que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno El que vives conmigo Y que en mis noches Tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira, no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes, no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende, por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Vámonos con Zacarías Vámonos Mienteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Quédate, quédate, quédate mi amor Ay, 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 ay Quédate conmigo con... Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuánto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Como me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que no te puedo besar Al saber que vives pero lejos de mis manos He venido a gritar tu nombre al viento Al saber que no te puedo besar A ver si te me escapa de aquí dentro He venido a tratar con el olvido He venido a tratar con el olvido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti He venido a tratar con el olvido He venido a tratar con el olvido He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas con trascendimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raíz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba Que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba Contra sentimentalismos Contra tenura Y cariño Contra todo Contra ti Contra ti No le bajes catador Que no Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer ¡Ay, yo! En las noches me leía la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez? ¿Cómo fue? Que se siente Tu cariño, tu arbol es la mujer Por primera vez Maestra Enséñeme usted ¿Dónde pude hacer Que yo la quiero ver? ¿Cómo qué? Por primera vez Voy con el tuyo, Anthony Ay, mujer ¡Ay! No me ves Tengo un dolor Te quiero Te quiero Pero así no Mírame Cómo estoy Cómo estoy Muriéndome Te amo Te amo Te amo Lo que te quiero decir Que yo no quiero perderte, amor Mejor prefiero la muerte Y no vivir penando, amor Jálala baila Tú sabes que soy de ti Y no pide Jamás yo voy a olvidar tu amor Pues se me amarga la vida Si no te doy mi corazón Me quiero Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir si me faltas tú Ay, 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 ay Que ese tipo es muy duro, muy duro Ay, ay, ay Otra Ay, 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 ay Otra Hay problemas Muchos problemas esta noche Ay, yo que no iba a beber No me desancate, por favor No me desancate DJ Joy Hace tiempo me gustaba a ti Solo Desde que yo era un niño, mi amor Ay Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera hablarte, amor Decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos, nena Cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos, sí Que tu comprobó un helado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito, sí No íbamos caminando Cantándole a mi espelita, sí Hay problemas Pero no le pude hablar Hay problemas esta noche, hombre Pero no le pude hablar Chajaira, sube Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Estoy más chifre otra vez Suena Salud para Uriela Ariela Ariela Uribe Escania Dímelo Bexy Yoca Sane y la mía Siglo Gracias El Chau, El Chau, El Chau, El Chau. Qué tristeza de la vida. Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían. ¿Dónde están ellos? Yo lo veo. Qué cosas tiene la vida, todo era mentira. Porque de mí se alejaron cuando yo caía. Y solo me quedó uno que me sonreía. Oye, esa es la rara. Decían mis amigos, somos tus amigos. Por toda la vida te seremos fiel. Dímelo Taka Taka Duarte, tremendo amigo. Taka Taka. Me sentí halagado y muy superado. Casi mi fortuna con ellos gasté. Hubieron problemas de mi economía. Por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que me tanto decían ahora me doy cuenta que no eran así. ¿Dónde están esos amigos que me decían que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosas tiene la vida, todo era mentira? Porque de mí se alejaron cuando yo caía. Y solo me quedó uno que me sonreía. Y solo me quedó uno por toda la vida. Me están pidiendo a Joey Veras. Vamos a colocar algunas de Joey Veras. Es el catador DJ Joey. No le bajes, catador. Síguelo, síguelo, síguelo. Sé que tus padres no me quieren ya, Jaira. No sé por qué no quieren saber de mí. Sí, 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 sí. Sé que tus padres no me quieren ya, Jaira. No sé por qué no quieren saber de mí. Si tú me quieres yo te sigo queriendo, ay Dios. Si tú me amas te amaré hasta el fin. Si tú me quieres yo te sigo queriendo. Si tú me amas te amaré hasta el fin, ay Dios. Dile a tus padres lo mucho que te quiero. Que sería un crimen yo dejarte de amar. Dile a tus padres lo mucho que te quiero. Que sería un crimen yo dejarte de amar. Que como ellos se han amado de ver, ay Dios. Así mismito yo te quisiera amar. Que como ellos se han amado de veras. Así mismito yo te quisiera amar, ay Dios. Yajaira. 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 Yajaira yo me muero de amor. Son malas las Yajaira. Yajaira. Dime la verdad. Yajaira. Yajaira me muero de dolor. Yajaira. 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 Pero así no Estoy aferrado Te he enamorado De un amor Que no termina De entregarme Su corazón Y estoy seguro Esto también Te ha pasado a ti Yo doy la vida Porque no La da por mí Pero ya entiendo Esto me tiene Que pasar Aprenderé Y no volveré A tropezar Levanto los pies Y no volveré A tropezar Voy a valorar A quien me dé valor Y voy a amar Como tiene que ser A quien me dé su amor Mueva Se rueda No voy a nadar Contra la corriente Si la vida es una Y si se va No vuelve Y si se va No vuelve Te pongo una cuanta Más en breve Una cuanta Más en breve Te pongo De Joey Veras Estamos en vivo Con el catador DJ Joey Síguelo Viene Kiko Esto es pa' todo el mundo Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Y que lo que tú quieres Catador Este verde de tus ojos Mami En el mundo No aparece Ay Dios Este verde de tus ojos Ay En el mundo No aparece Ay Dios Cuando tú miras Los hombres Mami Te juro Lo compromete Ay Dios Mami Mía Ven Ven Te quiero ver Ay si Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay si Esto se vive Salud para mi gente de Europa La gente fuerte de Europa Ay Dios El verde de tus oídos Mami Sí Sola lo refleja el mar Ay Ese verde de tus ojos Ay Sola lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar Ay Dios Mami Mía Ven Ven Te quiero ver Ay si Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay si Me mandaron una carta mujer Y yo la recibí No la quise leer Ay Dios Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Dale Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Esto se goza Esto se goza Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Ay Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Tiene forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué me hieren así El hombre bueno no se maltrata señores El hombre bueno no se maltrata Ayúdalo Si un día después Si aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Yo no aguanto Yo no aguanto Él disfrutará solo con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Si cuando se sienta de ti muy enamorados Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Yo, yo, yo Ahora puedo vencer El rencor Chorón Con mi nuevo querer Hoy ando buscando el amor, el amor Marinero, marinero Hoy ando buscando el amor que se me ha perdido Marinero, si usted la ve Dígale que vuelva Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa Y que contaba una, una, una Toda la su estrella En esta playa En esta playa esperaré Hasta que ella vuelva Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormentas No pierdo la esperanza No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva Que la quiero tanto Dios Que me la devuelva Hoy se ve Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Que me la devuelva Devuélvemela por favor Que me la devuelva Súbelo Sí, sí Que me la devuelva Sí Sí No pierdo la esperanza Que me la devuelva Porque la quiero Porque me muero Síguelo ¡Ahí! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Síguelo! Ahora, Rumi, hablas nuevamente, levanta de la frente, yo también te voy a hablar ¡Díselo! Disculpa si soy un prudente, delante de la gente, atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño, que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo, ese orgullo lindo de tenerlo? Y se marchó, cuán cobarde, que destruye flores sin sentir dolor ¡Ay, oh! Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra, cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos, que aunque ya pasaron, tienen validez ¡Oye, mujer! ¡Oye, mujer! ¡Oye, mujer! ¡Oye, mujer! Y la que hubo entre nosotros dos, más de un cariño es un gran amor Entonces, ¿por qué esta pena? 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 ¡Sive! Sentimiento, guitarra Llora por mí Americana Llora mi dolor ¡Bárbaro! Llora, llorón Que el hombre que no llora por una mujer, llora por otro hombre Si esto llora por consuma mi alma Hice todo lo que pude para detenerte, pero fracasé ¡Ay, oh, mujer! Y ahora regresas de nuevo, pero ya es muy tarde, son cosas de ayer No entiendo por qué en la vida Te ofreces las cosas cuando ya pa' qué Y nuevamente lo siento, mujer Me despreciaste estando yo contigo Pregunto el motivo de tanta crueldad Tú sembraste la maldad en mi camino Y ahora es el destino pa' tu dignidad ¡Voy pa' allá! Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué No es que yo diga que eres sin valor Tú eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero fue primero ¡Ay, no llores, no! Y de segundo no quiero Pero es que ya yo no quiero Prefiero serte sincero El primero fue primero Y de segundo no quiero Compréndeme por favor ¿Cuántos clásicos me estás pidiendo esta noche? Hazte bien por favor Es en vivo con el cantador Esto es en vivo En vivo No le bajes, catador ¡Que no! ¡Que no! ¡Mamí! ¡Que esté el mañil de otra vez! ¡Oh! ¡San! ¡Vaya tú! ¡Vaya tú! ¡Vaya tú! Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Baby Te pensara muy bien Porque en la vida existen Amores como Alicia Escania Escania, sube Yo no quería enamorarme, no ¡Que no! Yo no sabía que iba a ser así Reyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay, na, 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 na Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Díselo ahí Ay, qué grande es la vida Estar enamorado Ay, oh De un amor imposible Tú de ella y ella de otro Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero A soquita Ella es mi preferida Ay, mami, yo no tengo culpa No Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer A él le gustó Sí, ay, mamá De grande es enamorarse así Sí, ay, carajo Dale un chance, hombre Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Él es pobre, pero es buena gente Enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Oye Enamoré, me enamoré Síguelo Y yo no sé Y cómo fue Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida? Él es pobre, pero es buena gente Ayúdame Ay, mi amigo Dígame usted Ay, oh Será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Argelis Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Amigo Síguelo Síguelo Esto es en vivo, catador Vámonos con Teodoro Me duele el alma Por esa ingrata Está sufriendo Mi corazoncito Esa malvada Es la culpable Que esté muriendo Poquito a poquito Está sangrando Mi pobre alma De ver mi mami Con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami No me da besito No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia No podré vivir Con la agonía Que hay en mi interior Estoy tan loco Que no sé de mí Es que su amor Se clavó en mi pecho Y cada día Sangra más mi herida Que ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Porque sin ella Si tú sabías Casi no duermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami Con tu papá Regresa chula Con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno No tengo ninguna mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami Con tu papá Vuelve morena Con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve mami Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo, casi no duermo, regresa mami, ven que te espero Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Vuelve, que no resisto, seguir viviendo en este infierno Sin una mami que me acaric... ¿Te gusta la de Teodoro? ¿Te gusta la de Teodoro o no? Vuelve mami con tu papá, vuelve morena con tu papá Dale un chín de mambo yo, mambo Pero no te emociones, estamos en bachata Repítesela a ella Dale un pedacito Me enamoré, me enamoré, y yo no sé, ni cómo fue Mami Que este es más lleno de otra vez Si fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida te hiciste A mí también me gusta, a mí también Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella, creyendo en ella, todo se lo di Creyendo en ella, todo se lo di Sí, ay caramba Me enamoré, me enamoré Oye, peticiones aquí también Cuando fue A la verdad que el catador es heavy No, no, no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Tú sí eres heavy, catador Yo no sé Ni cómo fue Dame otra Que no haya sonado Joey Joey verás Me vives chiqueando A cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirada Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Mamá, se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá, se te nota 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 Soy el hombro de tu vida Es el catador DJ Joey Estamos en Bachata 120 minutos Bachata, solo Bachata Volumen 2 Joey Veras Si yo te pude repetir una ¿Por qué no puedo repetir una Que puse en el volumen 1? Me la están pidiendo mucho Toma No le bajes catador Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento Joven Ay, para poderme a llorar Todavía me siento Joven Ay, para poderme a rogar Pero antes de yo Irme Ven, siéntate Vamos a hablar Pero antes de yo Irme Ven, siéntate Vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le contó De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Eso normal Por eso no me siguió Porque no tenía dinero Por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó A mirarme Y la mala suerte Alejo Los tiempos vinieron Bueno Mira como son las cosas Hoy tú no tienes Y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes Y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El mundo da mucha vuelta El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Nunca le dañe los planes A Dios Si él te quita Una mujer del lado Es por algo No la busques otra vez Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme Hay mujeres Hay mujeres que te ayudan A progresar Pero hay otras mujeres Que no te dejan dar un paso De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro te falló Mala fe Hay una mujer que nunca te va Mala fe A dejar de querer Ese tiro te mandó Una mujer que siempre te va a amar Y se llama tu madre Hombre La casita de mi madre Tan triste ahora Amores pa' mi vienen Todo el mundo sabe Y el cariño De mi madre Me dejó Amor como el de madre Solo hay uno Y Dios externo Para el cielo La llevó Anduve en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres Diferentes Me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita Regresé Que dolor Y tristeza Sentí Al mirar La casita Aterrada Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negra Pintada Como un loco Corrí Para el panteón Y en su tumba Mi llanto rodaba A pedirle Perdón Regresé Pero ya La encontré Sepulchada Andaba en la vagancia Lejos de mi pueblo Con mujeres Con mujeres Diferentes Diferentes Me pasé Cansado de la vida Y sus placeres Con mi santa Madrecita Regresé Que dolor Que dolor Y tristeza Sentí Recuerda Hombre Recuerda Al mirar La casita Cerrada Y la puerta Por donde salí Se encontraba De negra Pintada Como un loco Corrí Para el panteón Y en su tumba Mi llanto Rodaba A pedirle Perdón Regresé Pero ya La encontré Sepulchada Abraza A la vez En vida Amor Como el de madre Solo hay uno Solo Dale mucho amor Y cariño En vida Hombre Mucho Que es lo que tú quieres Catador Voy para arriba Ya Tan clásica No Ya Volvió Ya Volvió La mujer Que la miseria De mis brazos Arrancó Ya Volvió La que dijo Que se iría A buscar un paraíso Para vivir Ella y yo Ya Volvió Por la forma En que se porta Parece que no No se acuerda Que hubo algo Entre ella y yo Porque ella vino Casada Ramón Paga todo lo que pido Paga todo lo que pido Ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra El dinero se le sobra Es una rica señora Que la fuente le sonrió Yo estoy más pobre que el dinero se le sobra Yo estoy más pobre que antes Yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Una de Luis Segura Una de Luis Segura Tú quieres Paga todo lo que pido Ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan desconsiderada Que a su fiesta me invitó Una de Luis Segura Tú quieres Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido Y yo Tendrá eso El catador Lo tendrá No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargada Otra clásica Muy clásica Que no me metan pa' allá Déjame salir Déjame salir de ahí Bachata Solo Bachata El catador DJ Joy Pena Es lo que siento en mi alma Porque esta mujer no entiende Y me hace perder la calma Mira, ve Que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mátame Mi amor Si tú eres conforme Si a ti yo te lo di todo Que más quieres tú de mí Pide hombre, pide Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Déjalo ahí Déjalo ahí, está bien, catador Déjalo ahí Recuerda que también la juventud Tiene sus recuerdos Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre Esto le puede suceder Síguelo Once again Something special How do you do that? Bachata, solo bachata Volumen 2 Cristal Beche Macumbera Mi amiga Sula 13 de diciembre del año 80 A las 3, 24 A M Nací un niño blanco Con ojos azules Cabello castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente Enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre Con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre ingrato Le falló Abusador El niño a pocho meses Se parece a su padre Y ya dice mamá Bailan aquí Ya bailan Ya los conflictos comienzan El huelfeo no alcanza Y nadie quiere ayudar Marileida Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta Le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a panar Decisiones Tomó aquella madre La prostitución La llevó a progresar Y aquel niño Nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Por él No High quality Iban pasando los años El niño lindo de mami Y era como un rey Nada se le negó Si en todo se consintió Creído y presumido El joven se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene carro del año Y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Vamos a bailar Rosanda Viene Cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Chagelis Amador Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Ese fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Puriste olvidarme Llego en tu dedo Un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es fíjese Mariela, Mayreni Pero el rico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son mías Sueños se han perdido Y me echas al olvido Dale pa' arriba Dale pa' arriba, catador Dale pa' arriba, dale Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Súbelo Wilkins Súbelo Wilkins, súbelo, súbelo, súbelo Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, mochinchera, mala esposa Y puedo hasta seguir Hay problemas Me voy de la casa y vengo en el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Yo, dale consejos No todos los hombres que se casen Miren mi guenco Ella, no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Sentimiento negra DJ Joy El combo de los quince DJ Joy Síguelo Sentimiento, sentimiento Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abraza También se abraza ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Amor Aquí me tienes Pagando por todos mis sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Dile Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname la vida Sentimiento 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 ¿Qué es lo que tú quieres, catador? Dime Bajateame, mamá No la llames No la llames No llames Sufre tranquilo, no llames Que no Así no Tú sabes Que este amor No es de hoy Hace tiempo Que te amo Tú eres La musa de mi vida La estrella que más brilla Tú eres la luz De mis ojos Pero dime Si soy el hombre Si soy el hombre Que tú amas Si es a mí A quien tú quieres Si soy el aire Que respiras Si conmigo eres feliz Pero dime Si me amas Como yo A ti Johnny Fiesta Alexandra Vargas de Román Choca Choca Más oscura Luisa Martes Dime Luisa Pero dime Si te gustan mis caricias Si te hago sentir mujer Dime si soy lo que esperabas Si te hago morder la almohada Pero dime Si te vuelvo loca En la cama Solo yo puedo quererte Una fiera como tú Solo puede aguantarla Un hombre como yo Solo yo puedo dominarte Si porque conozco muy bien Cual es tu debilidad En la cama Tú has tenido miles amores Pero ninguno han podido Apagar ese volcán Que llevas por dentro Serpiente Venenosa Tu veneno no puede vencerme Te gustan esas A veces Lo has intentado Envenenar Elvis Martínez Pero no puedes Serpiente Venenosa Tu veneno no puede vencerme Toma otra Toma Suelta Suelta Elvis Martínez DJ Joey Catador Anda Explícale a tus padres Para que el noviazgo Tenga solución Dile Que mi ginga está Y mi par de aretes Son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran claro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Ay dile que te amo Como nadie te ama En olla pero te amo Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Así no Si vieran mis sentimientos Yo le causaría Muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Piensan lo peor Si la tengo viene De seguro me aceptaran Si yo le vistiera Como algún doctor Pero dile Que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Así te amo en olla Pero te amo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Sino el corazón Síguenos DJ Joy La tengo Esa ya viene Otra vez Tú vaya tú Esa es tu favorito Está bien Hasta cuando será que voy a vivir así Cada día que pasa me enamoro más de ti Y tú no me entiendes, no te puedo olvidar Por más que yo lo entente, no lo puedo lograr ¿Qué fue lo que me hiciste? Que tengo que amarte así Pasé el tiempo acordándome de ti Porque será que solo con tu amor Cuando te doy un beso, no me lo he besado Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Si así lo quiso Dios, que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieras terminar lo que siempre soñé Tererte corazón con Dale Manny Productions Vámonos pa' allá, pa' Villarriba Sé que pasará si tú me dejas a mí Vámonos pa' Villarriba ¿Cómo sería mi vida cuando no te tenga a ti? Pilloyo Compréndeme, nunca podré evitar Todo lo que hemos hecho, no lo podré borrar Te juro que por ti, yo siempre voy a luchar Tu amor me pertenece y nadie me va a ganar Yo soy un hombre, te voy a demostrar Que por tu amor yo creo que me atrevo a matar Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Dime qué va a pasar Ven, dime la verdad Solito yo me siento ahora mismo Escúchame, te juro Algo grande hago yo Si quieres terminar conmigo Otra de Anthony Santos Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daños Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado ¿Qué importa que yo muera? Esto es un abuso, un abuso Con culpa de tu boca Porque te llevo del mundo de mí Y el alma me destroza Sigue Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame eso, mami, pégamelo Pégame tu vicio El vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí Ramón Fernández El vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si hueles sin fudigo, si bebes Esa es tu vida Pégame tu vicio, oh El vicio de tus labios Por esta noche estamos disfrutando a nivel de bachatica El catador DJ Joy Es en vivo En vivo El combo a los 15 DJs iluminatis del combo DJ Joy El catador El tuyo Tu DJ No le bajes catador ¡Ay, no! ¡Sigo! ¡Suéltala! ¡Vive! ¡Bienvenido! Si no tienes cuarto, vete ¡Qué buena banda, eh! ¡Acheri! ¡Qué buena banda! ¡Nakia! ¡Hola! ¡Dímelo Wilkins! ¡Geraldín! ¡Johnny Fiesta! ¡Carla! ¡Catherine! ¡Anmin! ¡Nereida! José de la Rosa José de la Rosa ¡Acheri! Te he puesto pal de Anthony ¡Viva! ¡Viva plata! ¡Apag노료! ¡Bienvenido! Tonto que antes fui, vete a alegrarte de mí. No te quejes de mí. Hoy quiero decirte amor. Oh, my God. Algo que me aleje el alma. Sí. Sé que tú vas a llorar. Sé que tú vas a llorar. Cuando escuches estas palabras. No le bajes, catadora, y no. Me duele el corazón. Decirte a mi dulce amada. Que ya se acerca la hora. Amor, yo me voy mañana. Cuando llegue te prometo. Seguido te llamaré. Te diré que nunca, nunca. De ti yo me olvidaré. Cuando vuelva de regreso. Amor, yo te buscaré. Me voy, me voy. Llevo en el alma. Dolor. Adobis. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Por la mañana, me voy. Adiós, adiós. Pero vuelvo, mi amor. Sé que fueron tan bonitos los momentos que pasamos. Me matará la tristeza cuando recuerde tus manos. Ahora, con mucha pena, voy a besarte otra vez. Esta noche es para ti, mi vida a ti la daré. Porque no sé si mañana a ti yo te pueda ver. Me voy, me voy. Llevo en el alma. Dolor. Adiós, adiós. Por la mañana, me voy. Adiós, adiós. Pero vuelvo, mi amor. Me están pidiendo muchas bachatas. Muchas bachatas. Así que todas las que tú me pidas, te voy a complacer. Me voy con Zacarías. Te voy a colocar unas cuantas de Zacarías. Ya puse a Antonio Santos. Vámonos con Zacarías. DJ Joy. Síguelo, síguelo. Calles, 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 calles. Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando. Yo por ser un buen caballero, mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor. Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Aquí estamos, no temas. Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar. Por donde voy no te quiero encontrar. Tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer. Y siquiera tu sombra la quiero ver. He puesto una restricción en contra de tu maldad. Estamos con Zacarías ahora, Zacarías. Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad. Está bien, papo. Yo por ser un buen caballero, no escuché lo que decían. Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente. Tú te vestías. Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor. Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. ¡Síguelo! Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar. Por donde voy no te quiero encontrar. Tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer. Ni siquiera tu sombra la quiero ver. Estamos con Zacarías Ferreiras. Pídeme la de Zacarías. Viene, son pal. Quiero saber quién es el famoso fantasma. El que de repente tú sueles negar. Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras. Levanta el celular, solo no se va a contestar. Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió. Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor. Él es el intruso. Quien me robó su corazón en un segundo. ¡Abusador! Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto. Él arruinó nuestro futuro en un segundo. No muy tarde tendrá su castigo por intruso. El corazón que en el verano se perdió. Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado. Que no dijo adiós, es más, me dijo vendría con el alba. Y no volvió, desapareció, de pena murió. Y lo busqué hasta debajo de la cama. Encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor. No le importó. No le importó dejarlo todo, alguna curación pa' que no muriera de amor. Mi amor de pena murió. Algunas te sacarías para recordar. Añuñaitos románticos. Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor Con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Recuerda con Sacarías Recuerda hombre Dice Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Que tú quieres? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué repertorio tiene Sacarías? Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón No pude a tu corazón No pude amarrar No pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre Como un hombre Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar ¿Qué repertorio en tu corazón? Dime qué faltó Ay, qué fue lo que faltó Que yo no te di En sureño así Que querías tú Con R, qué faltó Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí ¿Qué repertorio tiene este tigre, señores? ¿Qué repertorio? ¿Qué repertorio? Pon otra, Joey Viene Suéltala Cuando yo la miro caminar Y esa miradita que me da Comienza el corazón a palpitar Y me quedo mudo sin hablar Mira que ando loco y sin idea Porque tú me das un beso, mi nena Ay, mi chiquitita, por favor No seas tan ingrata, dámelo Dame un beso Tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso Tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso Tan solo un beso Oh, mira que ando loco y es por eso Dame un beso Tan solo un beso La vida viviré siempre feliz Solo por eso Voy a poner esta última de Zacarías Y vengo al cambio con otro artista Después de Zacarías Entonces vamos a colocar a Joey Veras Última de Zacarías Y pasamos con Joey Veras El catador DJ Joey No le bajes No No Carlitos Estrago Tintén Tintén Hoy me desperté con ganas de olvidarte Y me inyecté una dosis de olvido Puse tu retrato dentro de una copa Y la rebosé llenándola de vino Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Después de ver tu foto en la copa de vino Se reflejaban todos tus juegos tañinos Mientras tu veneno en el vino flotaba Despacio y lentamente yo lo derramaba Y al suelo eché los recuerdos Que no me dejaban seguir con mi vida Esto si esta bueno Y yo boté los recuerdos Ahora solo eres la historia perdida Y derramé los recuerdos Para que más nunca volvieras a salvarme Y yo tiré los recuerdos Para no volver a saber de ti Baby Ya esta bueno de Zacarias Ya esta bueno Vamonos con Joey Veras en este momento Llegó mi tocayo Joey Veras Dale catador Lo mejor que yo tenía Lo entregué por un amor Llegué a confiar en sus palabras Como la amaba y me dejó Aturdido, derrotado Cicatrices hoy me quedan Yo nunca llegué a pensar Yo nunca llegué a pensar Que se alejara De esa manera Subiruidum Es mi tormento Subiruidum Como me duele Subiruidum Es mi tormento Subiruidum Como me duele Si yo la amaba sin medidas Fui marioneta Ahora mi herida Ay, hombre Es grande Mi herida es grande Un perfume y una rosa me dejó Es grande Mi herida es grande Parte de mi vida se llevó Como me duele Mi herida es grande La, 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 la Mi herida es grande La, 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 la Yo es veras Por tu cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Ya nadie dice nada Que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación Tu reputación echaste al suelo Junto con mis sueños Y ya no eres esa niña Que a la iglesia me invitaba Esto se vive señores Se vive Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres Mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí estoy muriendo Yo he veras 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 Síguelo Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Oye por qué mami chula Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás podré olvidarte Será difícil Para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Yo no te olvido mami chula Con esa chapía que tú me diste Queda en la historia Es una guitarra Que llegará El hombre de tu vida Deja que te hable Amor no me ino Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo se pese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Yo en veras Es Joey Soy yo Yo en veras Se está bebiendo Dime Se está bebiendo Apoéchame aquí Deja que te hable Deja que te hable Amor no me ino De mi destrucción De mi destrucción Yo en veras Viene Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes Loco No me trates Como un nico Acéptame como soy Hombre por favor Y acéptame como soy Hoy No te lleves No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Siquiera Con la mente Y si la gente Te dice Que yo Solo vivo De copa En copas Contéstale Que fue hasta hoy Ay hombre Que por ti La copa Ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptalo como es Acéptalo Acéptame como soy Hay una mujer Que me tiene enfermo Ya casi no como Casi no vivo Casi no doy Yo en veras Tiene un cuerpecito Tan bonito Tan bonito Que parece un ángel Que vino del infinito Y tiene un color Tan divino Tan divino Gran diseñador Quien te hizo Quien te hizo Y rompieron el patrón Con que hicieron tu persona Y botaron el molde Para que no hubieran copias Y rompieron el patrón Muchachita buena moza O lo tiraron al mar Para que no hubiera otra como tú Bonita Coqueta Decente Y buena Bonita Coqueta Decente Y buena Yo esperas Que repertorio Que repertorio DJ Yo es el catador El catador El catador Que repertorio Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mi se olvide Me la tienen secuestraba Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos Nos quitaremos las Y aunque me le pongan vidrio Fue mi fondo de botella Voy a robar la pared Para estar al lado Para estar al lado de ellas Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Eso es así Pues rompen las ataduras Las cadenas Y las cuerdas Y aunque me le pongan vidrio Fue mi fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ellas Ahora vamos a mezclar unas cuantas de Frank Reyes Está bien Me están pidiendo Frank Reyes No, no es Frank Reyes No, no es Frank, eh Frank Reyes Vamos con Frank Reyes Nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién, quién, quién eres tú para hacerme sufrir Para hacerme llorar Y quién, quién crees que eres tú Para hacer de mi vida un estúpido Frank Reyes ¿Quién, quién, quién eres tú para hacerme sufrir? Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Frank Reyes Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podría amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubiera sido tu el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien Me gusta A una persona que no le importa saberte bien Dime Tú sabes que te amé como a nadie Que no te importó nada Que no te importó nada Mi amor por ti Mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor Y se venció mi amor por ti Tanto que te dije a ti jamás Jamás te ha importado Es él Dile Me dejas aquí No sé a dónde fuiste ni por quién Y me has cambiado Que dura es la vida Viviéndola sin ti Dime cuándo yo te fallé Dime por qué me has fallado tú Tanto amor Tanto amor desperdiciar Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Y has dejado el corazón Que ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Eso no se le hace a quien te ama Lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciar Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Estamos con Frank Reyes Síguelo Síguelo catador Música 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 Todo bien Fran Reyes Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Una clásica Frank Reyes Frank Reyes Súbalo, 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 súbalo Venga, qué angles Adiós Abusador, catador Dices que no crees en el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más no podrás soportar Dices que en la vida no te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado y te han pagado mal Tonto el que tu amor no supo valorar Déjame amarte y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame, déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Señoras, hemos completado los 120 minutos de bachata La vida es un castillo de ilusiones Dices que te desilusiona al derrumbarse O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Diez minutos más Que soy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Pero qué abuso, catador Así no Qué ganas estoy pagando Te la habré mencionado El amor que me daban por una locura Qué estúpido fui Que ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Descanto tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Me estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Me quedan muchas bachatas Pero ya culminamos los 120 minutos Tu monche Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvide No ha borrado las sueñas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Marilady Disla Yajaira La Flor Lorena Cristal Belle Alexandra Vargas Román Marijavier Estrella Estoy con ustedes ya Parte final de esta mezcla El día que me levanto ¿Por qué Marilady? Contigo en la cabeza Money Production Lo llamo por tu nombre José Calderón Mario Lora Yo no quiero seguir Aquí están los créditos Los créditos Wilkins Estando con Escania DJ Money Johnny Fiesta Tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Tontos Que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Parte final Ya hombre Que vienes a buscar No quiero hablar contigo Rufino Soto ¿Por qué no te vaciar? ¿Por qué no te vaciar? Por el mismo camino Achelín Almanza ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Una jipeta ¿Qué tela ella que no te dé yo? Mucho dinero ¿Cómo te atiende que no lo haga yo? Tu surupo Si toda mi vida yo te he dado amor Ay hombre Sé que me engañas con otra mujer Élite Gonza Aquí no hay nada, todo se murió Dímelo Neidy, Money Production Escuches Segunda no lo Escania Fran Núñez Mejor se larga, vayas a enseñar Como decíamos antes en la discoteca, oye Dale mentajol Para el bajo a boca Es que ya no aguanto más Osiris Rufino La camisa Ahora sí, los créditos Y más Alexandra Vargas Román Achelín A todas horas ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dale mentajol Para el bajo a boca Mariela Maireni Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas Que yo no me voy a morir Eso fue lo último que dijo Oiga señor, se puede ir Choca Que yo me quedo Sola con mis hijos Dale mentajol Dale mentajol Para el bajo a boca Ay oh Que si ella te da más Como la gente fuerte El pompo La gente fuerte de Barcelona, España Va a hacer sus cosas Saludos para Carla También para Katherine Anny Nereida José de la Rosa Viraldi Mi gente de YouTube También para DJ Félix José Hernández Gabi Pechurinas La industria del sabor Mi hermanito El ding-tang Luis Vargas Saludos para Eric La gente fuerte de Higüey Heriberto Vargas Nail Bailchiki Taimon La gente de Huaricano Dímelo, David El animal Johnny Comercial La gente de Nagua Berolín Esther Nova Tejada Zuko De Brooklyn Estamos ya en la parte final De la mezcla Nakia Bueno, muchísimas gracias A la gente de YouTube Que siempre me da seguimiento Muchísimas gracias Por seguirme a través De las redes sociales Gracias por escuchar Mi música Por escuchar mis mezclas Que realizo con mucho cariño Para todos ustedes Así que muchísimas gracias De corazón Diana Carolina María Javier Por favor Peliona Real ¿Por qué me echas a la calle así? Cristal, dime Yo te he querido Que digan que no Johnny Fiesta Carlitos Estrago Cinti Negra Achelín Almanzar Rufino Soto Síguelo Y apareciendo se puede vivir Ella me dijo Ya no hay solución Ay, hombre Y aunque me duela Vaya a ser de mí Coja la ropa Vaya a ser señor Mi gente de High Quality Dale mentajol Para el bajo a boca Manolín Villamella Que ya no aguanto más Ay, hombre La camisa pinta Y malas oportunas A todas horas Señores, mi gente Quince ¿Quién? 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 Joey ¿Y cómo me dicen? El Catador SubtituladoPR ¿Quién? ¿Quién? Gracias.